Los desalojados piden la intervención inmediata del mandatario, ya que aseguran haber recibido agresión por parte de las autoridades policiales, estos manifestando ser los propietarios de los terrenos donde fueron destruidas las viviendas. Hemos ido a la gobernación, hemos ido al palacio, pero esta vez vamos a hacer una marcha a pie hacia la capital, para que el presidente venga a nuestro auxilio, porque no hemos derrumbado nuestra casa, no han maltratado a los niños, le han dado golpes a mujeres embarazadas. Estamos todos al mar hasta que no haga casa. Cinco de la mañana, nos despiertan los otros. Tenemos muchísimas personas heridas y hay una niña de dos meses que ya falleció, producto de la asfixia de estas cosas. A mí un policía me agarraron y me cayeron a golpe, me robaron el dinero del bolsillo y me robaron el celular y ahora ya lo tiene una mujer y yo no sé quién es. Nosotros tenemos los documentos y del año aceptado, no de ahora porque la señora ya tiene más de 60 años que murió. Más de 100. Que no, que no, que no tiene oportunidad de hacer negocio hoy. Que venga nuestro auxilio, que somos madres de familia, que estamos en la calle. Que venga, que venga ya, que no aguantamos más. Tenemos la de 10, los miembros del sol, el sereno. Los ciudadanos aseguran estar sin domicilio luego del desalojo, ya que según estos, la abogada del Estado, Bielka Carderón, en conjunto con una persona solo identificada como Karina, se quieren apoderar de los terrenos que ellos habitaban. De dos de tres mil personas viviendo en la misma comunidad y no es que somos desalojados, somos maltratados y es porque se nos quiere robar por la fuerza, al estilo Trujillo, nuestro terreno. Nosotros tenemos documentos que rezan que lo compramos en el año, nuestros antecesores compraron esos terrenos en el año 1800 para acá y esos antecesores de nosotros, a los que hoy no quieren desalojar, le vendieron una mínima cantidad de terreno y hoy se la están abarcando y se la quieren robar toda por la fuerza. Son dos ladrones, son dos ladrones porque ellos, a base de dinero que no están haciendo esto, nada más tratados pastores, cristianos, y vienen y vienen con la palita y si no los salgamos, si no los salgamos, digamos, se van bandeados y quemados todas las casas que quedan, quedan más de mil quinientas casas todavía. Dios le bendiga a todos los televidentes que pueden ver estos programas, estamos por estos medios informándole al pueblo la situación nuestra que estamos viviendo en los cerros de Doña Julia, que fueron terrenos, que fueron habitados desde hace ¿qué tiempo? El 7 de mayo. Desde el 7 de mayo. Estos habitados, comprados. Comprados. Estos aseguran estar siendo amenazados hasta de muerte por las autoridades, por lo que más de 3 mil familias están siendo afectadas por los desalojos que se registran hace más de dos semanas en esa zona. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.